Si Le tomamos su herramienta Para dar que al hombre Su vida queda Me llaman Jesús Ya no nos buscan ¿Dónde está su planeta? ¿Por qué querés darles Obras por nuestras vidas? A los niños Te han transformado Dos chorros Tristezas Ya resulta bien Que han llevado su corazón Y para que no se vale Estas por España Buscando un amor de poder Que no buscas salario Solo en tu calor Como en tu restaurante Ya no siguen Que es un tiempo Dame hoy esta oportunidad Que hay valor Contigo En tu casa Y te quedas ¿Dónde está? ¿Por qué querés darles Obras por nuestras vidas? ¿Por qué querés darles Lo que querés darles ¿Por qué querés darles ¿Por qué querés darles Es un tiempo? ¿Por qué querés darles Obras por nuestras vidas? Por las calles buscando lo que no deja la mar Que no buscas salario, solo he buscado un perro de esta hora Que no sigo, que si no hay tiempo, la teoría es la oportunidad Que no hay valor a tu vida, para mi quiero mirar dónde estás Que no puedo recuperar, hasta allá ya me encuentro tan un fin de miedo Que no hay valor a tu vida, para mi quiero mirar dónde estás Que no sigo, que si no hay valor a tu vida, que no hay tiempo, la teoría es la oportunidad Que no hay tiempo, que no hay tiempo, que no hay tiempo Que no hay tiempo, que no hay tiempo Que no hay tiempo, que no hay tiempo, la teoría es la oportunidad Que no hay tiempo, que no hay tiempo, la teoría es la oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!